Y tras el discurso del presidente chino Xi Jinping, tuvimos la oportunidad de conversar con un analista de los Emiratos Árabes Unidos especializado en temas de China para conocer alguna perspectiva de Oriente Medio. El mundo actual es una comunidad estrechamente conectada. Cada país depende de otros en materia política, económica y seguridad, de la misma manera que dependen del aire, el agua y los recursos naturales. La idea del presidente Xi Jinping de construir una comunidad de futuro compartido para la humanidad transmite la visión de China sobre el futuro.